En la mañana y en la noche a nivel nacional Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, aquí está la información para ustedes En este día lunes 30 de enero, la noticia en la comunidad de esta hora de ese día El Ministerio de Salud continúa investigando un posible caso de meningitis Tras la muerte de un menor de 5 años de edad Señala que todavía, señalan que todavía no se conoce qué afectó al niño Y se esperan los resultados de un estudio bacteriológico Las clases se dieron con normalidad en el colegio alemán Humboldt ubicado en los Ceibos Su rectora indicó que en la institución se están tomando todas las medidas preventivas En un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Nosotros estamos manteniendo la calma, haciendo lo que nos toca hacer Es decir, hemos tomado medidas preventivas con todos los niños que estaban en directo contacto con el niño Se ha procedido como siempre, que se están limpiando las olas, se ha desinfectado Tras la muerte de un alumno de 5 años de edad el pasado 27 de enero Las autoridades de salud investigan las causas del deceso Altamente sospechoso por la clínica ¿De qué? Los estudios de una infección meningococénica Por el bacterio meningocococos En un caso sospechoso no está confirmado por estudios de laboratorio Que se siguen realizando los diferentes tejidos de necropsia Y un poco los controles ya se vienen realizando La acción es únicamente en el aula o los contactos directos Es decir, familiares y en el aula donde estuvo el chico Es una bacteria que solo se transmite a través de contacto directo Así que no es que ande en el ambiente Se están realizando todos los estudios bacteriológicos Algunos resultados que son de manera inmediata Ya están entregados y son negativos Los estudios que seguimos haciendo Que son a materia de cultivo Y de los tejidos de necropsia Eso se realiza durante los siguientes 15 días Es decir, podemos tener resultados Dentro de los próximos 15 días Diferentes estudios cuando se vayan realizando los cultivos El coordinador del Ministerio de Salud de la Zona 8 Indicó que aún no existe un diagnóstico de la autopsia Ese es un mensaje transmitido en redes que es absolutamente falso El reporte de autopsia no existe, no está todavía Es un estudio bacteriológico de todos los tejidos Eso no es un tema que esté de un día para otro Sin embargo, de manera irresponsable se transmitió en redes Se informó además que con los compañeros del pequeño Que tuvieron contacto directo con él También se tomaron precauciones Se administró una medicación profiláctica El resto de niños no son considerados contactos Ni en ningún otro establecimiento Se le ha dado un medicamento preventivo Alrededor de 40 niños fueron que estaban en los dos aulas Porque son dos aulas que se mezclan bastante Los padres de familia llevaron con normalidad a sus hijos a clases Todo tranquilo, la verdad es que todo tranquilo Realmente no creo que deberían alarmarse para nada La gente ha sido comunicada Los padres han sido comunicados Que el Ministerio de Salud está tomando las medidas Junto con las autoridades del colegio Y ellos están manejando la situación Informó Rosalena Vascones Cambiamos de tema para informarles que tres viviendas colapsaron En la cooperativa de vivienda Prosperina Ubicada al noroeste de Guayaquil Producto de las fuertes lluvias Las familias afectadas ahora solicitan ayuda Pues lo perdieron todo Cobijados bajo la estructura de una vivienda vecina Deben pasar el día contemplando de cerca Lo que antes fue su hogar Ahora reducido a escombros Tenemos unos pollitos criando ahí Pero algunas cosas También quedaron asplatados Se murieron también Los palos ya se fueron pudriendo Lo que llovía también Y todo eso se pudieron Y ya en esta se nos cayó Bueno, hay tres familias Danificadas, su vivienda colapsada Y una que está por colapsar Que también está junto a ellas La casa era de caña Aseguran que ellos Producto de trabajo y esfuerzo La construyeron hace 20 años Y como era de esperarse El paso del tiempo debilitó sus bases Recién estábamos a ver A ver merendado Y ya vamos a dormir Cuando hubo un estreno Quisimos salir Pero ya no nos dio tiempo a la puerta Producto de la lluvia caída Durante la noche del domingo La estructura no soportó más Y se derrumbó Con ellos adentro Ahí no caíba Pero uno quería sacar al otro Y el otro al otro Porque quedamos presionados adentro El techo Se vino ahí Y pidió para ayudar a ella Y también me fui con ella Y me pegué aquí en la costilla Y todo esto Pero como estaba asustado No sentía el dolor Ya a hora de día Me di cuenta de que tenía esto Me quita un moretón Aquí De el fuerte golpe Lo que cayó de la casa ¿Dónde pasó la noche su mamá? En la iglesia que está ahí al frente Que lo prestaron Para que pase la noche Personal de la Corporación Para la Seguridad Ciudadana De Guayaquil Arribó al sitio de la novedad A levantar datos De las familias Y colaborar con ayuda Humanitaria Bueno aproximadamente El censo que hicimos Son unas En total Unas Siete o ocho menores de edad Ya la ayuda nuestra De primera instancia Son la ayuda humanitaria De kits de limpieza Kits de O sea Haceo personal Limpieza de terreno Y kits de alimentación Sin embargo Los afectados También esperan Por la colaboración De los televidentes Una cocina Para comer algo Con el concreto Todo Toda esa cosa Hay plato Todo se quebró Informó José Morales Un adolescente Fue hallada sin vida En su vivienda En Río Bamba Capital de la provincia De Chimborazo Sus humildades señalan Que la menor Se habría quitado la vida Pues aparentemente Dejó una carta Explicando las causas De su fatal decisión Once motores Fuera de borda Y más de 59 piezas Fueron incautadas En cuatro embarcaciones Pesqueras Durante un operativo Realizado por la Armada Del Ecuador Contra la piratería Frente a las costas De Manaví Unidades especiales De la policía Y la fiscalía Participaron En los operativos La autoridad De tránsito municipal Ratificó Que los expresos Escolares Deberán someterse A la doble Revisión técnica Vehicular Dos veces por año El titular De la entidad Andrés Roche Expresó Que todo vehículo De uso intensivo Tiene que cumplir Con esta disposición Y se llevó a cabo La primera campaña De adopción En la provincia De adopción De mascotas En la provincia De Loja Decenas de personas Se dieron cita En el parque Jípiro En la capital Lojana Donde adoptaron A 13 mascotas Todas vacunadas Y desparasitadas Elecciones 2017 Diferencia Entre registro Y padrón electoral El registro electoral Es el listado De ciudadanos Habilitados Para sufragar Mayores De 16 años El padrón electoral Es el segmento Del registro Que está En cada una De las juntas Receptoras Del voto Que están En los recintos Electorales La noticia Siempre En la comunidad En la mañana Y en la noche La Etnia Es un pueblo Ancestral Que ha mantenido Sus tradiciones A través del tiempo Asentados En la Amazonía Ecuatoriana Se han caracterizado Por el espíritu Guerrero Que impidió Que sean conquistados Por los incas Y los españoles Un grupo de ellos Se desplazó A la provincia De Guayas Donde Comparten Su cultura ¡Gracias! ¡Gracias! La Comuna Shoar en Naranjal es sinónimo de supervivencia. En la costa, a 850 metros sobre el nivel del mar, en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, podemos encontrar un rincón del oriente ecuatoriano, parte de la nación Shoar. El lugar es de 500 hectáreas de bosque virgen, en donde se conservan la flor y la fauna en su estado natural. Tiene aguas termales, con grandes pozos de aguas cristalinas, que se alimentan de gruesos chorros que vienen de la cordillera de Molletubo. Shoar no tuvo conquistas por los Incas, ni Atahualpa, absolutamente nada. El Inca o Atahualpa quisieron conquistar al Shoar de la Amazonía, prácticamente tuvieron un enfrentamiento, entre el Shoar con el Atahualpa, con los indígenas de la sierra. Entonces fueron exterminados por los pueblos indígenas Shoar en ese tiempo. Prácticamente los Incas dijeron respetar por la parte amazónica, porque es una área muy peligrosa. Entonces nunca jamás cruzaron por la Amazonía. Siempre trataron de cruzar hacia Perú o Bolivia por la parte de los cordilleras de los Andes. Entonces nunca jamás topó territorio de la Amazonía. Por respeto de lo que eran un pueblo guerreros, no podían pasar por esa área. Lo Shoar prácticamente se conoce por la cultura, mismo Shoar por su palabra, por su tradición, por sus idiomas, por su forma de vida, que mantenían siempre a la Amazonía. Háblenme un poco de la historia de su comunidad. Muy bien, Cintia. La historia de esta comunidad Shoar de la Costa viene desde el año de 1830, en la época del general Leonidas Plaza, cuando fue presidente constitucional de la República. Entonces de ahí el Shoar se ha desplazado desde la Amazonía hacia la costa, en busca de nuevas vidas, en busca de nuevas tierras. ¿Cuáles fueron los primeros hombres que vinieron desde la Amazonía a la costa? Fueron Yacum, Nasi y Etza. Yacum era padre de Nasi y de Etza. Yacum fue minero, le gustaba mucho la minería, tuvo que posicionar a sus hijos en la costa y luego regresar a la Amazonía porque tenía también seis esposas que también tenían que velarlos. Shoar se conoce por guerreros, por historia, que fueron uno de los guerreros amazónicos que Shoar nunca jamás fue conquistado por ningún tribu. Y prácticamente Shoar nunca tuvo un líder, un cacique que mandaba a quien manda más, porque no existía. Ellos y Shoar nunca jamás tuvieron un líder. El que persona que quería liderar era una persona que tenía que pagar con su vida, entonces nunca hubo líder. Siempre permanecía en guerra, y ahí era quien sobrevive más. El motivo del Shoar, por qué se desplazó en ese entonces, es porque tenía mucha guerra entre comarcas, muchos problemas por límites, por tierra, por esposas, por dioses y todas esas cosas. Entonces la única solución en los problemas del Shoar era la matanza, o sea, la guerra. Entonces Yacum, evitando tanta matanza de su pueblo, él tuvo que llevar a sus dos hijos mayores, buscar nuevas tierras en otras partes, y justamente llegando a la costa, es un lugar que se llama Changuil, que se encuentra entre Cantón Milagro y Cantón Bucay. Hay un lugarcito que se llama Changuil. O sea, mi abuelo Yacum fue quien conquistó la tierra de Costeñas, y al retornar a la Amazonía a traer más gente, ¿qué pasa? Que allá lo mataron y le hicieron sansa. Sansa es la reducción de la cabeza, o sea, le mataron así en una forma de hacer justicia, ¿no? Entonces, en vez de decir gracias a la conquista, mejor le mataron, y fue el premio lo que ellos hicieron en ese entonces, y le reducieron la cabeza, y prácticamente nosotros quedamos aquí. Él regresó a la Amazonía, ya no regresó más, y quedamos las semillas nosotros. Entonces, el Ushua ya vivió 80 años en ese lugar, luego apareció la ley de colonización, la ley de identificación de tierras, que se llama el Yera, donde el Estado le da la potestad al Yera para que pueda extender escrituras públicas a las personas quienes lo necesiten para poder decir, esta propiedad es mía. Huampucay es un anfibio comestible, y había muchísimo, entonces la comuna, o sea, el grupo Ushua que llegaron a ese tiempo, le nombraron al sector de Huampucay, por el anfibio comestible que existía en ese lugar. Por eso dice hoy, Cantón General Elizalde, entre paréntesis, Huampucay. Entonces, en una asamblea de los compañeros Yer que hicieron ese entonces, se decidieron que el 100% del Yer que vivía en ese lugar, el 80% regresó nuevamente a la Amazonía, el 20% restante que se quedó ahí, el 18% compuesto por mis abuelos, mis padres y mis hermanos, llegaron, se fueron, de ahí se desplazaron hacia el Cantón El Triunfo, provincia del Guaya. Ahí vivieron 40 años en ese lugar El Triunfo, asimismo problemas en tierra. De ahí vienen hacia acá, hacia este lugar que se llama la Hacienda Frutos Bellos, hoy en día, donde un grupo de personas se habían reunido para invadir a la Hacienda Frutos Bellos 4.000 hectáreas de tierra. Yo tenía como 17, 18 años. Llegué aquí prácticamente como joven y fuimos fundadores de esta comunidad. Entre los fundadores apenas vivimos como 5 personas, los fundadores. Cuando ya vino la repartición de las tierras después de cuatro años de lucha, bueno, mi abuelo, San Macho, que fue el mayor, como le digo, el cacique, él en una reunión de la cooperativa Luz y ya dice, bueno, nosotros los joven, denos 10 hectáreas así, pero juntos. ¿Cuál era la finalidad de él para algún día formar lo que hoy vivimos en comunidad? Marco José me ha hablado mucho de la historia de sus ancestros y hay algo que me llama la atención porque hay una diferencia en cuanto a la estructura familiar de la comunidad shuar del pasado. Usted me decía que sus antepasados llegó, pues el cacique llegó a tener hasta seis esposas. Hoy por hoy veo que ustedes viven con su esposa, tienen una sola y sus hijos, todo más acoplado como, quien dice, a la actual, ¿no? Y respetándola. Ya la mujer no queda relegada a un segundo plano. Así es. La estructura familiar del pueblo shuar en lo antiguo con lo de hoy que estamos pasando es diferente porque lo antiguo no era tan importante en el tema de la educación, en el tema de la ropa, en el tema de la alimentación y de la medicina también. No era primordial. Hoy en día es bastante primordial. Más antes solamente nuestros ancestros tenían los hijos que ellos deseaban porque solamente el hombre que hacía los hijos con la esposa, por supuesto, tenía que tener buena finca, buen terreno, buena huerta, buena chacra y por ahí unos ganaditos para poder criar a sus hijos. Nada más era criarlos. Eso era todo. No es como ahora que hay que alimentarlos, hay que darle educación, vestidos y todo lo necesario. La medicina natural que nosotros, Ushuar, mantuvieron son las medicinas científicas de nuestro pueblo, de nuestros abuelos que utilizaron, especialmente por decir la ayahuasca, el guanto y otras plantas más que existen, utilizaron a nuestros abuelos como parte científica porque ellos mediante ese producto o ese medicamento que tomaban, ellos conocían lo que la ciencia hoy conoce. Bueno, el compañero indica que le va a hacer la atención al paciente que sufre del dolor del estómago, dolor de la cabeza y que le gusta beber demasiado, entonces eso le va a regular. Eso es lo que va a hacer en este momento. Nuestro costumbre de creencia a Dios es Arutam, que todo es Arutam, es un Dios invisible, nadie conoce que es Arutam, igual que también en la religión católica o muchas religiones del universo que existen, nadie conoce quién es Dios. Enxuar es el Nunkui, fue una mujer milagrosa que daba toda la fertilidad en la tierra, daba producción a la tierra, por eso hasta ahora hay nuestra cultura enxuar, las mujeres ancianas, ellos adoran, cantan al Nunkui, y la persona que canta, adora, oración al Nunkui, tiene toda la riqueza que mucha gente de nuestra cultura, más prácticamente los chamanes, adoran al Tunkui, porque tiene un poder sobre la naturaleza, es un poder grandísimo, adoran al Tunkui, el Tunkui es un espíritu que realmente le da poder a los chamanes. Una de las etnias ancestrales de nuestro país es el pueblo shuar, su alimentación se basa principalmente en la horticultura, complementada con la caza, la pesca, y la recolección de frutos e insectos, sus viviendas están ubicadas en la parte alta de la selva, y en las orillas de los ríos, pese al paso del tiempo, se mantienen con sus tradiciones y costumbres. Los shuar prácticamente se conoce por la cultura, mismo shuar, por su palabra, por su tradición, por su idioma, por su forma de vida, que mantenía siempre la Amazonía. Shuar nunca jamás utilizaron los atuendos de riquezas, los atuendos de riquezas nuestros son naturales de la montaña, prácticamente, utilizaron las coronas de plumas, los atuendos de típicos, los que yo tengo en este momento, y la pintura de pintarse en la cara, todas esas cosas se conocieron como tribu étnico de la Amazonía, y shuar se conoce porque eran guerreros, prácticamente, shuar y achuar que vivían en ese entonces que eran más relacionados y conocidos, que jamás, nunca, pues, fueron, o nunca lo pudieron conquistar. Prácticamente, nuestros abuelos nos enseñaron a comer comida típica, la chicha de yuca, sembramos la yuca, y la cazaría que se hace en la recolección de los animales para consumo humano, consumo de las comunidades, cazamos el armadillo, el aguatuza, el aguanta, las pavas, pescas, es solamente consumo familiar, que eso es, o sea, si hasta ahora nosotros mantenemos esos costumbres, aunque nuestros hijos están ya mestizados, pero ellos siempre captan, o sea, nuestros propios costumbres. vivimos de lo que es la naturaleza, así como nuestros ancestros, nuestros abuelos vivieron más de 100 años, comían comida a lo que es natural, el palmito, el animal silvestre, como el aguatuza, el puerco jabalí, la montaña, entonces solo para comestible personal, consumo personal, de eso vivían nuestros abuelos, y nosotros todavía lo mantenemos, y seguimos esas tradiciones, esas costumbres todavía, con nuestras danzas, con nuestros trabajos en el campo, y de la cacería, de la pesca especialmente. Esta tierra es mejor y casi igual que la Amazonía, porque hay muchas especies que es fácil de cogerlos y consumirlos para nosotros, en cambio, la Amazonía es muy diferente porque es difícil la cacería, las aves, los animales ya se ahuyentan, en cambio nosotros aquí por la conservación de la montaña, de los animales, las aves, entonces es facilito de cazar, por ejemplo, el armadillo, nosotros lo cazamos en el hueco, lo cogemos simplemente en el hueco, cavando con machete, pala, barreta, pero en la Amazonía es difícil, hay que cavar siquiera unos tres metros de profundidad, y es muy difícil, en cambio aquí con un metrito ya usted saca al animal, por eso es mejor aquí el lugar, y es fresco, es tranquilo y es mejor la vida aquí. Aquí hay lo que son las damas, la guabina, el huanchichi, el, como se llama la rapa, la huayja, el barbudo, supuestamente también hay aquí en este río, y también hay unos pescados que le dicen viejitas, que son unas pequeñitas nomás así, desde el puerto, y también encontramos los que son tilapias, pero eso un poquito más abajo, pero ahorita en este momento vamos a irnos acá nomás en el río Blanco para ver si qué pescaditos nomás encontramos en este momento. Bueno, nosotros para pescar justamente utilizamos lo que es la barbasco, la atarraya, la malla, el anzuelo, también se pesca con chuzo, y eso son los materiales que nosotros utilizamos para pescar. Por ejemplo, ahorita en este momento vamos con un trasmayo y vamos con una atarraya, a probar, a ver cómo nos va, y a ver así mismo, a ver, para que la cámara vea qué pescado nomás tenemos aquí. luego de que se realizó la pesca ya estamos junto a Rosita que nos va a enseñar a preparar el tan popular Maito, más conocido como Ayampaco. Ella tiene un comedor, un restaurante dentro del complejo turístico de la comunidad y aquí todo el mundo me imagino que viene a probar sus platos tiene como preferido el Ayampaco. Sí. Bueno, cuéntenme cómo más o menos se prepara. ¿Esto qué es? Bijao. Esta es la hoja de bijao. ¿Cuál es la diferencia con la hoja de plátano? Que a veces la gente lo puede confundir. Sí, la diferencia es por lo que el plátano tiene otro olor, o sea, es diferente. Ok. El bijao tiene un sabor natural, digamos. Ok. Por eso es. Esa es una cola especial, no como la que estamos acostumbrándose. de campo, lo que nosotros cultivamos. Sí. Esto lo ponemos en las huertas. Y todos los días me imagino que la van, la sacan para preparar los alimentos. todo el día, cada cuatro días, cinco días. Ok. Sí, por lo que esto se demora en salir los cobollitos. ¿Y ahora le ponemos? El pescado. Ah, van varios, pueden ir varios. Sí, pueden ir varios. por lo que... ¿Qué pescado es? Estos son, este, este es, damas, y estos son, este, campeches, este de acá es, viejitas. De agua dulce. Sí, de agua dulce. Aquí le pongo lo que es culandro. Ah, ok. Sí. Ustedes ya, más o menos, tienen la medida de acuerdo a la cantidad de pescado que se vaya a poner en el agua y en pago. y ahí, ¿cómo lo envolvemos? Ahora, vamos a envoverlo. Es todo un arte, un proceso. Miren que no se le ve absolutamente nada. Y bueno, ella también lo puso estratégicamente sobre la vértice más amplia de las hojas, ¿no? y ahí se le hace como una especie de moñito arriba, ¿verdad? sí, yo lo veo. Y está listo el maito o ayampaco. En el oriente le llaman muchísimo maito, sí, yo lo probé. Luego, en una visita a Vinces me lo presentaron como ayampaco, pero termina siendo lo mismo. Nuestro idioma es yuncura. Yuncura. Ya tenemos el ayampaco listo y lo llevamos a la parrilla. ¿Cuánto tiempo lo dejamos aquí, Rosita? Ahí vamos a dejar 20 minutos. 20 minutos, bueno, también el pescado se cocina rápido y en este caso que está la parrilla más rápido todavía. Rosita y amigos, ya está lista la ayampaco y ahora sí es momento de probar. Yo lo que les puedo decir es que esto emana un olor, un aroma exquisita. Ahora entiendo por qué el de la hoja, el de los condimentos naturales que ustedes utilizan. Ahora sí, ¿cómo hacemos para probar? ¿Se puede probar? Sí, aquí están los pimientos. ¿Con confianza? Sí, sí. Ok. ¿Con confianza? Permiso, yo quiero dar el visto bueno. Yo tengo a mi esposa que es de la Amazonía, de Morón a Santiago, ella es de Limón y Danza y yo soy de aquí. Claro que yo soy también de la reina amazónica, pero yo he nacido aquí. Entonces yo lo fui a buscar a ella en la Amazonía, me la traje en el 2001, en el 2000, perdón, me lo traje por acá. ¿Se casaron por lo civil? Sí, nos casamos por civil nada más. Sí, somos contraídos matrimonios. Pero ya acercándose a lo actual, a la parte legal y veo también pues que sus viviendas ya no son guasipungos, chocitas, ya son de ladrillos, bonitas construcciones y tienen pues los artefactos eléctricos, servicios que normalmente uno encuentra en cualquier ciudad. Así es, ya tenemos todo, bueno, no totalmente el ciento por ciento, pero ya lo más importante tenemos lo que es nuestra vivienda, lo que es el agua potable, bueno, aunque no es el ciento por ciento potable, pero tenemos nuestra huite, nuestras viviendas, la luz eléctrica y la vivienda que es lo más importante y el terreno que tenemos para sembrar también. Nosotros con el turismo hemos evitado la migración campesinas o nuestras etnias hacia la ciudad dando el trabajo o desarrollando el trabajo comunitario dentro de la comunidad de Shuar. Entonces prácticamente la comunidad de Shuar ha desarrollado fuentes de trabajos, fuentes de ingresos económicos para los restos de pobladores que nosotros hemos tratado de mantener las montañas bien intactas porque nos hemos querido estar bajo las montañas, bajo la vegetación porque esa es nuestra costumbre, esa es nuestra forma de vida. Bueno, recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es RTS 6 y 30 de la mañana si Dios lo permite estaremos nuevamente junto a ustedes. Gracias, descansen, buenos días. La noticia siempre en la comunidad en la mañana y en la noche a nivel nacional